Hola, somos del equipo número 4, vamos a cantar una pequeña canción para el CUT, el Día del Amor y la Amistad, esperemos si les guste. Fátima, Vanessa, Sarai, Sofía y Mayra. CUT. No te matas. Hay que empezar. Dos, tres. CUT got your love Él tiene tu amor Sí game tu amor Yeah U, A, rime, rime, rime U, A, rime, rime, rime U, A, rime, rime, rime CUT, you got your love CUT, you can my love CUT, you can my love CUT, you can your love CUT, you have to, they love Y... ¡Eso fue genial nuestra canción! Esperemos si les guste, compañeros.